¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos, penitas! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Fórmula 1 2024 Ahí estamos, así que vamos a ver, tenemos una prueba gratuita de 5 días, ¿vale? Hasta el día 25, tenemos desde hoy Ok, ahora sí que vamos a echar el mixtacillo Carrera profesional, vamos a ver Este me supongo como piloto, tiene un montón de opciones Esto, como siempre, ¿vale? Me habían regalado una pintura ahí del Malvestar, pero bueno, no sé cómo ponerla ni nada Vamos a ver El nivel inicial, saltar Fórmula 1, sí, sí, hombre Claro, Fórmula 2 no, ¿vale? Un poquito de Fórmula 1, vamos a ver Ok, lo estoy probando con ustedes Temporada completa No vamos a llegar Venga A completar la temporada ¡Toma! ¡Telipinkan! ¡Cómo mola! Estupendo Vale Claro, claro, tiene un montón de opciones, ¿vale? Vamos con lo recomendado Venga Confirmar ajustes Ok Puesto ahí la musiquita para que no me salte el copy Así que genial, tenemos dos streamers Piloto oficial o Astra Personalizado Elegimos uno personalizado, que tío A ver qué tal Venga, a ver el creador este Crear identidad Aquí Vamos a ver Vamos a ver El avatar Primero A ver Tengo una idea Vale Aquí mismo Hombre, me lo haría personalizarlo, ¿vale? Pero bueno Osiático, ¿vale? Más blanquito, ¿no? Inglés Voy a hacer, diría yo Aquí Vale Vale Hay bastante, ¿eh? Miren este, qué cara serio tiene Igual, ¿vale? El que sea, yo que sé Hay un montón Un montón muy parecido Una barba esa no Este mismo Aquí Este es el avatar País, región Vamos a buscar Spain La existirá, ¿no? A ver si vemos Aquí Vale Spain ¿Qué más? Mi nombre A ver La música está toda guapa, a ver Como desnilla Vamos a ver Nada, no No quiere De estos alfabéticos A ver Tampoco ¿Qué pasa, tío? Suceso es la inicial Es tres letras Ah, vale Ojo Vale A ver si quiere El 7.0 Nada No quiere Muy bien Me gusta la cosa Apellido Apellido Pues no sé Hombrero gamer Y ahora la inicial BG 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 ¿Qué? BGR Mismamente Así, ¿no? Pone no Pero bueno No sé Nombre de audio Ah, vale Nombre de audio ¿Qué me estás contando? En los comentarios Bueno ¿Anda que no hay, tío? Antonio Antonio Mándolero no hay Jajajaja Carriento A ver ¿Qué encuentro? Caballero Calvo Carmina Carrasco Carretero Castillo Chispa Jajaja O Centella Venga Mismamente este ¿Vale? Escuchar Centella Qué gracioso Comino Comino Con el camino Me gusta con el camino Venga, vámonos A ver Número Ok Siete No Setenta Ok Ya no Hola Soy Elena Y seré tu agente En lo que seguro Que va a ser Bueno Tenemos que subir La estadística ¿Vale? Casco Y gesto Vamos A ver cuántos tenemos Encima de colores Poca cosa Color Bueno Se lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Ok A ver Y más azulito No sé Saturación Miren Cómo va el color La tope Miren Que el color No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Oja Esto vale De la victoria Y tal Victor de victoria Por radio A ver A por la siguiente Madre mía Jejeje ¿Qué parece? Este mismo Mega A ver si empezamos La La carrerita ¿De acuerdo? A ver Valoraciones de piloto Dice Las dones Ninguno Vale Selección de academia Mercedes Ferrari Red Bull Alpine O más Laren ¿Señan más colores? Aquí No Mercedes También Ferrari También mola mucho Bueno Sí Tiene más colores Vamos Ferrari Vamos a colaborar estrechamente Para conseguirte El mejor acuerdo posible Así que es hora de decidir Para quién conducirás Esta temporada Es una decisión difícil Lo sé En esta pantalla Puedes ver Todos los equipos disponibles Y algo de información Sobre Venga Enfrente Puedes El De conocimiento Bueno Lo dijo otra vez Ferrari Imagino Muy bien ¿Quién quieres que sea Tu compañero de equipo? Hombre Carlos Sein Carlos Sein Venga Confirmamos a usted Carrera profesional Mónaco Ostras Qué guapo El circuito este Venga Ahí vamos Te mola El circuito urbano Vamos a probarlo A ver qué tal va Básico Flipante ¿Qué soy yo? Sí, sí Lolo Listo Así son los abogados Ahí tenemos historia Y todo No lo puedo pasar Por si alguno Se lo pregunta Bueno Merchandising Merchandising Derechos de imagen Y tal Pero lo más jugoso De todo Son sus expectativas Contigo Esta temporada Quieren que te superes Que destaque Sobre tu compañero Que eches los restos Que seas legendario ¿Qué te parece? Ahora Depende de ti Venga Hay que firmar el contrato ¿Vale? A ver qué tal Se lo piensa Esto hay que revisarlo ¿Eh? Muy bien Aquí estamos Ahora a firmar el contrato Madre mía Esto es real ¿Eh? No me lo esperaba Estamos al mínimo Vale Va a marcar tu meta Se recomienda 69 Puedes ver tu reconocimiento en el equipo Puedes ver información básica En parada Un contrato más largo Te dará otra bonificación Por red Vale Se pone 69 De hecho Que se recomienda A 69 Ok Desplorada más larga No se puede cambiar Eh Pues ya está Firmamos ¿No? Aquí no puedo cambiar nada Venga Vámonos Venga Vámonos Un chalecillo ahí Moderna Bueno a ver Bueno Bueno Parece el salón de la fama Guau Esto es mío Me lo tengo que ganar Allí Los maniquitos Madre mía Nos salimos Pero rápido Elena Venga La cosa rápida Madre mía Bueno 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 Día de entrada De tu carrera Correo Parte meteorológico Vámonos En marcha Dice Vale Y este El equipo De especialistas Muy bien Comprueba Los objetivos Entre carrera Y carrera Vamos a ver Aquí Aquí Esto está disponible ¿Qué pasa con él? Si completas estos objetivos Aumentará tu nivel de relación Se va después del próximo fin de semana de carrera Visita a tu especialista Para seleccionar un objetivo Vale A ver Bien Vamos Aquí lo tenemos Hay un montón de cositas No me esperaba esto Tío A ver Completa el fin de semana de carrera Participa en tres sesiones O saltatela Simulala Durante el Fin de semana de carrera Tengo ni idea Tengo ni idea Tío Será más difícil O Ni idea Durante el fin de semana Podrás ver los objetivos Select Ok Este también O este Objetivo establecido Esta no Volver el resumen Ok Esta es tu pestaña de contratos Es que me lo está explicando todo Vale Todas las páginas que tenemos Bueno, bueno Hay que subir En género 225 puntos Vale Aquí el vehículo Bueno, bueno, bueno No tengo ni idea Vale Tanto instalado Habrá que ganar más cositas Imagino Ok No Estar el componente Implicar componente No conlleva Penalización Lo mismo Podemos poner El 4 ¿Qué tío? Que no tengo ni idea De esto Vale El 4 4 de 4 0 Vuelta Mejor instalada 2 de 9 Mejor de durabilidad 8 No sé No veo que cambie mucho Ven A ver si comenzamos ya la carrerita Avanzar tiempo A ver Cursos semanales Vale Presentación de la parrilla Me fastidia También Debo hacer esto A presentarle al equipo Yo lo que quiero es jugar Un poco Y echar unas carreritas Tengo que haberlo puesto En un modo arcade Pero bueno Esto ahí también Tiene ese Mirad ahí Fernando Alonso Tómalo Míralo Ándale clase A los chavales Ok Míralo Chicos Muy bien Están todos los equipos Vale Míralo El Alonso Y aquí tenemos Al Marbestapé Que han maquinado Me han dado La pintura De datos guapas Del Marbestapé Pero no sé Cómo equiparla Bueno A ver Más mensajes En serio A ver No sé Que me están diciendo ya Ok No sé No sé A ver Tiempo Venga Vámonos Al Grand Prix De Bahrein Yo que quería Mónaco Había hecho ya la idea Pero bueno Ahí vamos Para Bahrein Escuito Difícil Distribución de neumáticos No tengo ni idea Vámonos ya Ok Se nos acaba el tiempo Y El tiempo solo Vamos a ver El equipo te sugerirá La configuración de neumáticos En el inicio de cada fin de semana Lo cual te proporciona Misión rápida A la neumáticos Y nada para cada sesión Muy bien Vale Aquí están todos Generados De Ferrari Muy bien Hasta luego Carlos Nos vemos en la pista Bueno Va a echarle unos datos Aquí al ordenador Vale A ver cómo anda la cosa El tiempo y tal Estación de trabajo Demostación de trabajo y todo Y a la siguiente sesión Libra Yo quiero ir a carrera Tío Ya hombre No voy a carrera No me fastidia Corta Vale Formato de entrenamiento No lo puedo quitar Formato de clasificación Una oportunidad Corta No Completo No 30 30 Completo 5 Vuelta Clasificación Una oportunidad Esto tío Yo creo No sé Clasificación Corta Ni idea Está tío Vamos a hacer algo más Españero ¿A qué botón le tengo que dar? Adelante Control Al sub Carlito está por ahí detrás Carlito A ver Salía al menú No, no Cimiento de arranque de carrera Crucial Intentar soltar el coche Demasiado de pronto Al inicio de la carrera Porque una salida nula Dará lugar a una penalización Vale Esos son ahí Consejitos que me dan No hombre Yo quiero carrera Ya tío Realmente me tengo que meter aquí A ver Mensaje Jorge Aquí Está previa De gran premio Bien Vamos a lo último Potencia del motor Vale Proyección meteorológica Vale Con Con sol No Son poco ahí Parece una luna Escuito seco Vale Avanzado Que tío Y a la siguiente sesión Vámonos Ahora sí Digo yo Venga Bueno Bueno Dígase Pues venga Vamos allá Se ve que flipa Y lograr buenos tiempos Por vuelta Pero antes que nada Tiene que hacer Que el coche Le transmita Buenas sensaciones Eso, eso Que me transmita Buenas sensaciones El Ferrari Venga Vamos al lío Vamos al libre Muy bueno A ver Es la cámara malficia Tiene botones Conseguir datos útiles Y que te acostumbres A cómo van las sesiones De entrenamiento Venga, venga Vamos a empezar la temporada Como el testilla ¿Vamos? Sé que este año Puede ser genial Así que Vamos allá Venga, probando botones Tutorial del garaje Me fastidie Solo quiero irme ya Mantenamiento Arreglar el coche neumático Ir al circuito ya, hombre Venga, bro Vuelta rápida ¿O qué, tío? ¿Salir a pista? No tengo ni idea Venga, salir a pista Vamos a dar unas cuantas vueltas Claro, tío Venga Mala temperatura De neumático A ver si averiguara Cómo cambiar la vista ¡Vamos ya! ¡Vamos, andalero! ¡Avísame! ¡Vámonos! Y despacito Ah, vale, vale Tenemos esta vista Bueno, no sé Cambiarla Pero bueno A ver La de esta no creo que sea, ¿no? Uy, 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 uy La vamos a liar Ahí vamos Dios, brasileño Cuidado ¡Vámonos, mando! ¡Guau, guau, guau! Esto siempre molaba, ¿vale? La Fórmula 1 Siempre han estado ahí en el mercado De la vida, guau Venazo Y vámonos Le he puesto ahí Ayuda a la conducción Por supuesto Y no estaríamos todo el rato fuera Del circuito ¡Venga, vámonos, mandoreros! ¡Y guapo, no! Ven, frena, reduce Ok Yo estoy en mapa Ni lo veo Madre mía Para ver mapa tú Cuidado, cuidado, cuidado Que viene la curva chunga Cuidado, eh Chirimbolo Ve No sé cuánto tiempo Hemos hecho A ver, me gustaría tener más claro De la velocidad Que no veo ni un pimiento de velocidad No sé cuánto llegó Pues va la velocidad, tío En kilómetros de hora Allí, muy chiquitillo El número, tío Ciento A ver ¿Cuánto le ponemos esto? Si le pongo aquí a 300 Casi Me salgo, que me salgo Así como este ¡Vámonos! ¿Me contará o qué? La vuertecilla esta 611 315 6 Vale, vamos frenando por aquí La velocidad 318, chavales ¡Vámonos! ¡Nos cogemos! No sé si le tengo que dar algo mal A ver si le corre bufo a este Algarly ¡No! Lo tengo ya ahí, eh Cuando le arrué, eh Vamos, vamos Cuidado, cuidado Cuidado Adelantamiento un poco forzado La curva muy cerrada Vale, ahí vamos Cuidado, cuidado, está muy chunga Ahí, vámonos Es DRS Eso lo voy diciendo No se activa DRS, tío Esta también está Vista más chunga Ay, ay, ay Que me voy a hacer ya Quiero salirme Venga Ahí, por la pista Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado, me salgo Uy, uy, uy La arenilla de Bahrain Desierto Que no, que no Vámonos por aquí 19, 90 A ver 21 24 25 26 Vámonos Está la entrada de la meta ya, ¿no? 34 35 Ahí 37, tío Ahí vamos, eh No sé cómo se cambia ahora el tiempo, tío Vamos Vamos Vamos, dolero Que te salga y márcate ahí 1,35 Por lo menos Venga, me voy a concentrar un poquillo Ok Ya hemos adelantado antes al gali A ver si veo otro Ahí en el horizonte ¿Cuánto no? Ahí, sin frenar Guay Cuidado, cuidado Cuidado Aquí sí, hay que cortar un poquito Vámonos A ver si se activará solo, tío No sé Está la chunga también Vámonos Ahí me avisa de lo del Venga, tenemos ahí Buen tiempo, eh Vámonos, vámonos Cortando tiempo Aquí las curvitas Vámonos Vámonos, vámonos, Ferrari Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Está muy chunga, está muy chunga Hay que salir con velocidad Para llegar a la recta final Ok No sé cómo se activará, tío Si lo supiera Y no, no 35, 8, ¿vale? Está mal Ah, Dios mío Ay, el chirimbolo Me lo llevo Le coge el piano Pero no tanto Actívate, DRS Vamos aquí Está ahí la información Esa de ahí Vamos, vamos Ahí Ahí no sé Cómo habremos salido De De veloz Vamos primero, ¿no? ¿Eh? ¿Qué os parece? Cuidao, 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 cuidao Ahí Oye, pues se maneja muy bien, ¿eh? Otro Coche de Fórmula 1 Claro, le he puesto la ayuda Esta y tal Pero Muy bien, ¿eh? El jueguito Tenemos hasta el día 25 A partir de hoy Os lo he descargado Y lo he instalado hasta mañana Para poderlo Jugar y enseñároslo Desde el principio, ¿vale? Como habéis visto Bueno, vamos Espera un poco de tiempo Vamos, vamos, vamos Me ha quedado que frena un poquillo antes Un poquillo de la pared Vamos, vamos No Este no va a ser mi mejor tiempo Pues ya cuatro vueltas, ¿eh? Ahí, subiendo el pre-piano Vale Hay que desactivar el RS Bueno, aquí activando Ahí está el ojito ahí Con la referencia Para frenada Venga, vamos Vamos, chiscando aquí Ahí, sin frenar Vale No No Chunguilla Vale Vámonos Mira el helicóptero Cuidado, cuidado, cuidado Que están las chungas Chungas Vale Vamos a ver Podemos confiar Venga, menos tiempo Uno 35, 8 Esta mano Los libres No sé ni los neumáticos que tengo Lo mismo tengo los duros Los hard, ¿vale? Vámonos A ver si puedo Sí, sí Estamos rebajando ahí el tiempo, ¿eh? Vamos muy bien He salido bien de la curva Bajando el tiempo, ¿eh? Cuidado, cuidado Esa es la chunga también Ahí Que la podamos coger con velocidad Para la meta Venga Aumentando ahí la diferencia No Con vuestra bandolero gamer Un 35, 4 Ya está, ¿no? Ya no nos podemos ir de los libres Esto, ¿qué pasa, tío? Petición Volver al garaje ¿Qué tipo de especialista? Ninguno Genería de fabricación Y completar fin de semana De carrera Vamos a ver Esta de carrera Tenemos la vista de televisión Aquí la podemos cambiar Vista sobre el casco Corta distancia Esta es la mejor a larga distancia Ajuste Trataría alertarse de la sesión Guardar a la mitad de la sesión O salir Ah, bueno Seguimos, ¿no? Que no sé Vale A ver esta cámara ¿Qué tal me va? Aquí A ver si voy a abrirse El DRS o algo Vamos, bandolero Que ahí tenemos uno ya enfrente Aquí Tengo ayuda a la frenada Así que Vale No tengo ni que frenar Nada más que Acelerar Y ya está Venga que lo tenemos aquí A Piastri Vamos a Piastri Vamos a adelantar Piastri En lo que hay que hacer Buenos tiempos ¿Vale? Para lanzarlo Cuidado A ver si me salgo Venga, pero lo tengo ahí Lo tengo, lo tengo A Piastri Venga, lo tenemos Un poco regular de tiempo Pero bueno Uy, cuidado En salirse Que nos pueden Recortar tiempo Incluso penalizarnos ¿Vale? Así que con cuidado Que no salimos En demasiado Vale No va a ser Mezco mejor tiempo Pero bueno Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Vuelta 6 Ok Vamos que nos vamos A ver El DRS no me lo han explicado ¿Se abre solo? Sí, sí, no Sí, sí Se abre solo Automático Automático Vale, vale, vale Genial Para coger más velocidad Con el DRS Ok Ahora está también Regula la curvita Vamos Me parece que llevamos Mejor tiempo Regula 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 Hemos perdido tiempo Ahí lo vamos Manteniendo Por la línea verde Y en la que bajen Le apretamos Ahí el acelerador Al tope A ver Lo llevamos bien Vamos a rebajar un poquito No 25 4 Por los pianos Como veis Sí, voy con High Podría haber cambiado Los neumáticos Seguro que fuéramos Con High Que diga Ahora hemos hecho Mejor tiempo Que los rojos Los otros llevan Los neumáticos rojos Los blandos Los soft Aquí el argot En Fórmula 1 Para que no lo sepa Los blandos Los intermedios Los duros Y los de lluvia Luego ya pues Tienen diferentes compuestos Ya que nos salimos Aquí en la curva Esta Ok, se me ha rellenado La batería Tío ¿Le estamos dando Para correr más o qué? ¿Le tiene la batería? Me he fijado Va muy bien el juego ¿Eh? Luego se conduce Y todo Habría que verlo Ya en carrera Pero bueno Esta vuelta Tengo que dar Tío No me fastidies No va muy bien Ahí, ¿eh? Sacando ahí decimillas Ahí Ahí No, no Subiéndome por el piano Y todo Ahí debe ser Aparece Un 35-1 ¿Eh? Me he atado de la huerta Aquí Aquí Yo solo ¿Qué hacemos, tío? Yo quiero ir de aquí No sé qué darle Guiarse de la sesión Guardar a mitad No tengo ni idea Guardar Guardar y salir Vale, hemos grabado Pero Ni idea Tarde carrera Nosotros no Incidente Ninguno Para en bolsa Tampoco No vamos para en bolsa Ni nada A ver En el garaje O qué, tío A ver Sí, estamos aquí Forma de sesión Tantilla de carrera 0 de 5 Uff Mección de neumático Acelerar el tiempo Madre mía Un montón de cosita aquí, ¿no? A ver Va pasando el tiempo Ahí, tío ¿Esto cómo lo hacemos? Empezar No tengo ni idea Programa de entrenamiento Bodo neumático Vale Como veis Es complicado Es complicado el tema Aquí las repeticiones O algo Vale Pues sí, parece que los libres 1 Ya lo hemos No, lo hemos completado Que ahora tengo que hacer libres 2 Libres 3 Clasificación Y luego ya la carrera Vamos a ver Estamos primero Soy un tiempazo, ¿vale? Pues estupendo Creo que quería irme de aquí Vamos Sesión 2, ¿no? ¿Qué pasa? Estrategia Recompensa No tengo ni idea, tío Muerta rápida Salir a pista Ven Muerta rápida Venga, vámonos Ahí, envuelta lanzada Vámonos 3 2 1 Ya Vale, vale Genero Esto lo facilito Bueno Púrratelo Y ponme bien el coche a punto Vale Una estrategia de carrera iniciado Voy, voy Lanzado 3.15 Me ha llegado La velocidad máxima Venga Venga Quien se queda al aterrecer y tal Ven Voy a irme un poquito más tarde Para ahorrar tiempo Sin salir, ¿no? Vamos a ver velocidad Aquí Ahí A ver si ha hecho un guilla Vámonos Viene otra también De volar La mano izquierda Cuidado, cuidado Bueno, seguimos Candolero Ahí Res activado Ahí Venga Tento darlo todo Ahí, a tope Hacer un tiempazo Vamos con menos 7, ¿eh? 24, 2 Un 24, 2 Genial, ¿no? Ahora es toda la zona Me dice Vuelta limpia Yo, pues bien, ¿no? 3.17 De velocidad máxima De velocidad competitiva En curva Bien, ¿no? Ahora es izquierdo Que va por detrás Aquí ¿Qué os parece? Como piloto Déjame lo deis en comentarios Si os gusta la Fórmula 1 ¿O preferís la carrera De coches locos? ¿Rally o qué? ¿Qué os gusta? Déjame lo deis en comentarios Corta, corta Vámonos Vamos con el DRS Activado Venga ¿A quién tengo ahí delante? Ok ¿Cómo, cómo? Que lo tenemos A ver si le veo el nombre Si no río A Ricardo No ves quién es Ricardo, Ricardo No, no No estallemos con él Tampoco hay necesidad ¿Vale? Ahora aquí Le quitamos la pegatina ¡Vámonos! Activa DRS Cuidado el remufo Se quiere quitar Hombre, ya Fuera de mi Lado, hombre Es corrioso Es corrioso Riquiardo Venga, vámonos Guau, tío Un 33 ahí Hecho ¡No me digas! Suena muy bien el Ferrari Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale ¡Vámonos! Damos las cinco vueltas Que nos piden, ¿vale? Ok Ahora creo que la tomo bien esa A ver, ahí está Salgamos con bastante velocidad Que es lo que interesa Venga, vámonos Vamos ganando estrellitas, creo Por cumplir objetivos Así que está muy bien Pero mucho Segunda, tío Sétima, segunda Venga, ¿eh? Venga Cuando tienes a ti Voy cosillas Pues te picas Espera a salir a carrera Directamente Pero bueno Como siempre esto Un simulador ¿De acuerdo? Y simula toda la temporada Y toda la sesión Y todo Todo el circuito Vamos a empezar por aquí Por Bahrein Ok Vámonos Tengo yo aquí el otro, ¿eh? Cogido No me da tiempo a cogerlo Pero Muy grande, ¿eh? Vamos a coger la curva esta Que madre mía Ahí Vámonos Derrese Vamos a 300 en un momento Mira Vamos Y ahora por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Ahí Bueno, bueno, bueno Salido ahí con bastante velocidad La curva El dinero Está flipando con nosotros Digo yo A ver Cuidado, cuidado Vámonos, vámonos Qué hostia Otra vez Lo voy a doblar Adelante al doblado Dice Vámonos Me lo voy a doblar, tío Qué hostia No te pegas No te pegas Que te saco las pegatinas 319 Hemos cocido Un Ferrari Mamma mía Tiempo 1.33 4.98 Ha sido mejor A ver Somos la mejora de la parrilla Sin lugar a duda Vamos Estoy enchufado Ok Haría bien que el Alonso ganara alguna tarrerita o algo El Sainz ya la ha ganado Pero el Alonso no Y estaría muy bien, tío Ok Venga Vámonos, vámonos Aquí Esta curva me encanta Toma bastante velocidad Casi a 250 por hora Vámonos Ya no, tío Cuando haga esto Sí, ya no Vale Pruebas completadas Y con muy buenos resultados Vale, hombre ¿Qué esperabas? Mucha información valiosa ¿Qué esperabas? Nada, al garaje Vale Un momentito Volver al garaje Ok Vamos a ver Tendrás telemetría Ya, ya Ya me ha pillado Gaster de goma Estrategia de carrera Ni idea, ¿vale? Vamos a ir con los desgastes A la rueda No sé por qué me dice que le dé Pues no sé Ahora, ¿qué hacemos? Cerrar el tiempo Salir El circuito Me desesión Vale Se parece que la hemos hecho toda No, sí, sí Partaría esta de ritmo de clasificación Una vuelta Neumático recomendado Una vuelta más que el tiempo Más rápido posible Vale A ver cómo hacemos esto Tendré neumático Está bien Bueno, este El de una vuelta A ver Empezar Compuestos Sí, está ahí De neumático Yo creo que bien Empezar Vamos a ver Vuelta rápida Vamos allá Ok Como antes, ¿no? Vuelta lanzada De esta Muy bien Venga Esto es una simulación De clasificación Uno de 20 Hemos estimado los tiempos Que realizarán Nuestros rivales más cercanos Que son los que tenemos que batir Vale Pues vamos, ¿no? ¿Qué tengo ahí? Alonso Vamos por Alonso Venga, vamos Vamos a ver Dismo de clasificación Iniciado, ¿vale? Venga, Alonso No te choques, Alonso No te choques, Alonso Lo siento, Alonso No hay nada, persona Al revés Quiero que gane Alonso Lo merece, hombre Es un máquina Vámonos Mandolero Ay, Russell Me está atorbando Apártate, Russell Se ha apartado, se ha apartado La curva chunga Aquí Vamos a ver Mira, mira como se ha echado al lado, ¿eh? Ahora sí, tío Por lo tanto lo teníamos echado Andal amarillo o algo Que voy en vuelta lanzada, hombre Déjame pasar Enchufado, ¿eh? Menos 6 No me voy Yo para mí que no hemos cambiado Neumáticos, ¿eh? Yo para mí que sigo con los Los duros ¿Qué pasa? Ahora veremos Programa completado Y trabajo bien hecho Ya Ya Vale, eso está hecho Ok, volver al garaje No, sí, sí Estamos cumpliendo activos Nos volvemos para atrás Y a ver qué es lo que nos queda ahora Tener telemetría Mapa del ritmo de clasificación Mapa señala si tarda más o menos Tiempo de lo esperado en cada área del circuito Muy bien Quedan 10 minutos, dice Ahora me parece que era Tres vueltas o algo de eso ¿Vale? Tenemos los Los S Comenzado para L2 Mira que los hayan remontado, ¿eh? Está remontando Ahí Está nuevo, los libres Tres Pero había algo más Algo de Los objetivos Eso que teníamos A ver Está esto Aquí Aquí me quedan dos El problema es chubal Y reducción de peso Le hace una vuelta Sin salirte de la pista Y completa un sector sin incidentes No lo he hecho eso, tío Y luego el otro Bastión de neumático De otra vuelta Reducción de la mínima El desgaste Puede extender la vida útil De las gomas Seguir al volante Con menos agresividad Y no pisas tan fuerte El acelerador Salir de las curvas cerradas Vale Activa el desgaste en todas las zonas En los libres Eso hay que hacerlo, tío También Vamos a hacer este tres vueltas Neumático recomendado Medio A ver No sé Ok, vuelta rápida otra vez Siendo las temperaturas Tan importantes Para los neumáticos Venga, pues hay que controlar ¿Vale? La neumática Vale Ahí lo tenemos Vale, vale Antes íbamos a tope Ahora no podemos hacer eso Vuelta fantástica ¿Qué? ¿Qué? Ya Bueno Ya bueno Salimos Cuidándole despacito Para no gastar Los neumáticos Creo que el tiempo Aquí no es muy importante ¿Vale? Ahí vamos con Con el gráfico ese, tío Ahora vamos bien No puede ir para abajo Pero Aquí Vale Está limpio Ahora me he salido De la pista Ok Tengo que frenar un poco Vale Está arriba del tono En lo morado ya Ahora vamos a salir del gráfico ¿Y me salgo? Vale Vale Este medio Bueno Ya se mantiene ahí ¿Vale? En lo morado Cuidado Nada Venga Otra vueltecilla Vale Pruebas completadas Y con algunos resultados De hecho Hemos obtenido mucha información valiosa Ya Vamos a volver al garaje ¿No? Estupendo Volvemos a boxe Y vamos a ver qué tal A ver si llevo a agarrir allá Bueno Este ya hemos completado Aquí este me ha quedado Todavía no me he salido de la pista Pero este era una vuelta Sí, sí Y este sí lo hemos hecho todos Ok ¿Qué diría este, tío? Bueno Voy a ver Cómo vamos con Con lo de Carrera A ver Estamos aquí, claro Estamos completando Los objetivos Eso Bueno Que me voy a libre ya, ¿no? Si no O carrera También carrera Todavía no No entiendo Estamos libres dos Todavía No me fastidia A ver si empieza Es carrera A omitir a libre Tres clasificación ¿Qué era omitir? Sí, venga Vámonos, ¿vale? Ok Podemos haber hecho Clasificación y todo Pero tengo ya Ganas de hacer una carrerita Venga Hemos entrenado Hemos entrenado bastante Después de ver los entrenamientos De hoy Creo que nos aguarda Un fin de semana De Fórmula 1 Que puede ser Excepcional Qué bueno Ven A ver A ver Es decir, da normal Empatando Ok Subí un poquito de experiencia Otro no hemos subido Todavía Vale Valoración general Venga Que no me hace ahí Que haces cosas Antes de empezar La carrera Muy bien Vamos a ver Detrás del rival No sé qué hacer Venga Vámonos Otra vez ¿Hemos subido Alguna estadística O me ha quitado? Por fin Aquí lo tenemos ¿Vale? Me ha gustado más Mónaco O Barcelona Pero bueno Vamos Que se me acaba esto A ver tiempo ya Vamos Es que yo decía Comenzar carrera Vámonos Quedan cinco minutos Esa es mi suerte A ver Esa es la No, no, no Dejadme pasar Dejadme Oh, que me choco Que me choco Me he metido aquí Un lío Vámonos 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 Ahí, ahí, ahí Venga Como hemos entrenado antes Ahí Stroll Yo voy Octavo Octavo Pero voy a remontar Puesto aquí Ok, si se viene de pista Sexto ya Vamos, vamos Quinto Adelantó Arsain también Adelantado Me pongo primero ya, eh En la siguiente curva Estoy primero ya Aparta, Norri Vestapen Uh, Vestapen, Vestapen Vestapen Eres mío, Vestapen Ja, ja, ja Vámonos Ok Cinco vueltas No me va a dar tiempo A cinco vueltas Qué pena Nos va a acabar el vídeo Y no vamos a poder Ver mi victoria Je, je, je Vámonos Vámonos Nos hemos visto Bastante de jueguitos ¿Vale? Nos hemos visto todo Por supuesto Tiene un montón de opciones Y modo de juego Y tal Así que Aquí lo podéis probar Lo descargáis La prueba gratuita Para cinco días Si no, pues la metáis La biblioteca Muy bien Vale No voy a ir detrás De ninguno Pero bueno Un montón detrás mía Ahí voy Ok Vámonos He entrenado mucho Está en modo fácil No sé Porque le estoy sacando Ahí Un tiempo Que no vea A los calegas Vale Cuidado La curva chunga A la izquierda Que vamos todavía Con los neumáticos fríos Un treinta y me he hecho Mejor tiempo A ver Primero Ok Venga, venga Vamos, bandolero Qué bueno Ahí A tope Cinco segundos Le estoy sacando Al Verstappen Poca broma Bueno chicos Y chicas Dejadme en comentarios Qué tal os parece El juego Vale Tiene más modo de juego Para dos jugadores Incluso cooperativos Un treinta y cuatro Ya ves Ya ves Chavales El entrenamiento se nota No es lo mismo Coger un circuito Ahí sin Sin haberlo probado Ahora que tenemos La pista despejada Vamos a sacar repartido Y hacer una vuelta rápida Venga ¿Puedes? Claro, claro Vamos No queda nada Un minuto y medio Para se acabe el vídeo A ver Puedo sacar esa vuelta rápida Un treinta y cuatro Uno Es bastante rápida Yo creo Cuidado Nos salimos del circuito Ok Venga Vamos, vamos Vamos, no RS Ah, no puedo Estimando No tengo nadie Delante bien Ok Ahora lo damos Todo a la derecha Todo a la ciudad Vale Aquí sí Hay que soltar Apretamos otra vez A fondo Séptima Y aquí se va a acabar el vídeo ¿Vale? Bueno, Peñita Un saludito para todos Espero que os haya gustado Mi buen desempeño Aquí al mando del volante Bye, bye